Bueno, familia, ya estamos de regreso completamente en vivo. Bota ahora en la aplicación de TV Azteca Conecta. Tú decides quién se lleva los 50 mil pesos. El último en presentarse es Alan. Vamos a ver cómo le fue en el reto de las 24 horas. ¡Es Alan! En la de vestuario, ¿tienen un buen de outfits? Pues bueno, vamos a probar. ¿Varios estilos? Había unos que sí, a lo mejor yo sentía que no quedaban con mi estilo. ¿Qué te pareciste? Un poco loco. Pues creo que no me queda este pantalón. Este necesita un poco de ayuda. Creo que no me queda. ¡No! Yo con el cabello soy muy quisquilloso. ¿Puede cortar aquí? Entonces sí fue... No sé, creo que vi mucho cabello. Un poquito difícil, pero quedó bien. La verdad me gustó cómo quedó. Pues la verdad es que los chicos bailan súper bien. Me gustó mucho la coreografía que pusieron para mi canción. Mi frase de vida es vivir cada día al máximo. Y yo dije, pues me voy a aventar y pasará lo que tenga que pasar. ¡Familia! Él es Alan en esta gran final semanal. Muy bien. Hermano, vamos a ver qué opinan nuestros observados. Ay, Apio. Voy contigo. ¿O no quieres ir con las chupitas primero? Primero las buenas noticias o las malas. ¿Qué pasó, mi reina? Dijeron Apio. A ver, las malas. Las malas primero. Apio. A ver, Alan. Mira, antes que nada, quiero decirte que eres afortunado por la gente que ha votado por ti todo este tiempo. Porque hoy estás aquí, a pesar de tener otros participantes que tenían más tablas que tú. Siento que el público al final se merece siempre lo mejor. El que te apoyen, que bueno, porque también a un artista lo hace el público. Mi consejo para ti, Alan, sería que realmente si tú te quisieras dedicar a esto o que fuera algo parte de tu vida esto, pues que realmente te prepares, que tengas tablas y que le des algo digno a ese público que te apoyó. Porque para mí no debiste de haber estado el día de hoy. Ok. Y ahora quiero aprovechar para dar un mensaje y dar un mensaje también al público. Sí, Apio. Si, ¿a qué cámara me puedo...? Aquí enfrente, pisa. Acá. Acá. Ok. Miren, al público le quiero decir. Estoy de acuerdo que apoyen, que apoyen a sus favoritos. Vamos a recordar que Todos Quieren Fama es un programa donde estamos viendo efectivamente no solo una gran voz, pero sí carisma, sí interpretación, sí un artista. Estamos buscando realmente artistas que sepan y que nos entreguen como nos han entregado los dos participantes anteriores y que nos hagan vibrar. Ya he estado varias veces en este programa y han salvado a personas que les falta mucha preparación. Y es un daño que le están haciendo a estas personas. Entonces, mi consejo para el público que nos está viendo es que realmente se vaya por aquellos artistas que este escenario los haga brillar. Y dejemos de apoyar un poco también a las personas que les falta preparación. Ese es mi mensaje, Roger. Y suerte, Alan. Vale, muchas gracias. Bueno, respetamos tus palabras, Apio. Y es así, es así. Aquí, afortunadamente, el que tiene la última palabra es el público que nos está viendo y es el que decide y el que le da el dinero o el triunfo a los participantes. Así que voten por su favorito con conciencia, como dice Apio. Voy contigo, Alan. Tocayo, pues fuiste una sorpresa, ¿no? En esta competencia, honestamente, no quería ser pesimista, pero desde un principio no te veía con posibilidades de llegar a la final. Me sorprende mucho, pero también así es la vida, ¿no? La vida da muchas vueltas, lo decía ayer también. Nos sorprende demasiado tu evolución. A lo mejor, pues bueno, respecto al comentario de mi querido Apio, la gente también apoya, ¿no? Apoya a la gente con humildad, a la gente que realmente tiene carisma, a la gente que está aquí y demuestra que quiere hacer grande, que quiere tener mucha hambre de triunfo. Y lo demuestras tú, hermano. Tocayo, me da mucho gusto que estés aquí en la final. Te deseo mucho éxito hoy y que sea lo mejor para ti. Muchísimas gracias. Cierro contigo, Chupitos. Ya de tanto bla, 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 ya se me olvidó lo que te iba a decir. ¿Te gustó o no te gustó? Esto era un circo, ¿no? Bueno, no. Era un circo. Fue como un circo, ¿verdad que sí? Y concibía dos, tres, tres animalitos por ahí, pero tú te salvaste, mi niño. Mucha suerte y ya que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Mira, lo que tiene que pasar es que tienes una familia hermosa y hay alguien que es muy importante para ti. Quiero que veas esto. Mi madre es todo para mí, la verdad es que fue padre, fue madre. Esa es la mujer que más admiro. Son de esas mamás que también son padres y te ha acompañado. Y me encantaría que hubiera estado aquí en esta gran final porque sé que es una persona muy importante en tu vida. Pero aquí las sorpresas no paran. Vuelta hacia atrás. ¡Bienvenida, Selene! Selene, traes una guitarra y me encantaría que nos expliques qué significa esta guitarra. Claro que sí, con mucho gusto. Cuando mi hijo tenía un año, lo metí al corral y le preparé su biberón y le puse la película de fantasía para que se durmiera. Y Luzayó, cuando salí a ver si ya se había dormido, él estaba sentado con sus deditos dirigiendo la orquesta. En ese momento supe que él era músico, igual que su papá. Entonces, cuando él cumplió 12 años, le compré esta primera guitarra. Le pagué 10 meses de clases de guitarra, que fueron suficientes para que por sí solo aprendiera a tocar el teclado, la batería, el bajo. Y decía que quería ser rockero famoso. Ya saben, uno como mamá va a decir, qué padre, hijo, pero alguna otra carrera. Y yo te apoyo con muchísimo gusto. Y al final, poco a poco, las oportunidades se le han presentado. Él ha tocado en un concierto con un gran artista en El Zócalo. Ha estado en programas de televisión. Y es músico. Él nunca ha estudiado canto, pero es su sueño. Y él está aquí sin una clase de canto. Pero me parece que tiene lo más importante, que es el valor. Y así como llegó a ser un gran músico a esa edad, sé que llegará a ser un gran cantante, porque es lo que quiere. Y también, hijo, eres todo, todo para nosotros. Y siempre, siempre vas a cantar conmigo. Bueno, estas son las palabras de su mamá. Apio. Es hermoso, hermoso lo que hace por su hijo. Y qué bonita historia, sin duda. Me hubiera gustado muchísimo verlo, escucharlo con algún instrumento, cuando toda su preparación ha sido como músico, no como artista o cantante. Entonces, pues ahí se puede entender el decir, pues creo que entonces prepárate para esta parte también. Y es como siempre lo digo, no soy matasueños, al contrario. Creo que hay momento para todo y hay historias que se pueden construir con el tiempo. Ahora, pues ya en otro momento me gustará escucharte tocar la guitarra o algún instrumento. Claro que sí. Sin embargo, mucha suerte y, señor hermosa, mucha suerte también para ustedes. Y yo aprovecho para recordarle al público para que vote por su favorito. Hoy conoceremos quién es el ganador de los 50 mil pesos. Voy contigo, Vale. Oye, grandes consejos nos ha estado regalando Apio en todo este tiempo que ha estado como observador. Muchísimas gracias, Apio. Sé que la gente también en casa los valora. Y también la gente en casa nos está subiendo sus fotos. Tenemos a Mónica Gamboa durante el musical de Carmen. Y también nos mandó su foto Marta Melisa. Y, bueno, sigue mandando tus fotos en nuestras redes sociales con el hashtag Viernecito de y apoya a tu favorito. Roger, regreso contigo. Yo tengo una mala memoria. No me acuerdo si te había prometido algo o no. ¿Te había prometido una sorpresa? Sí. ¿Sí te había prometido algo? Sí. A ver, nada más que espérame tantito que ya estoy escuchando que suena el teléfono. Ponen el para escuchar en todo el foro. Bueno. Bueno. Habla, habla. Sí, casa de la familia. Bueno. Todos quieren fama. ¿Sí quién es? Otra vez, otra vez, hola. Hola. Bueno. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Hola. ¿Hola? ¿Cuál es su nombre? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ah, no, entonces es para ti, ¿eh? Es para ti. Sabes que te amo mucho y doy gracias. Por esta oportunidad que tenemos ahora. Y sabes, y te he dicho siempre que cantas hermoso, tienes una voz preciosa. Y que eres todo para nosotros, para tus hijos, para mí. Y que queremos una vida muy bonita al lado tuyo. Emily, gracias. Es tu esposa. Nos está escuchando, estamos completamente en vivo. No sé si quieras decirle algo. Te amo mucho, mi amor, y muchas gracias. Y los amo, los amo realmente. Muchísimas gracias. De verdad, como te dije, porque estoy acá arriba. Muchísimas gracias, te amo. Te amo de verdad. Los amo infinitamente. Emily, y por allá están tus hijos. Sus hijos están por ahí. ¿Los podemos ver para saludarlos a través de la televisión? No, no están. No están por ahí. Mándales un beso con mucho cariño, por favor. Son algo inquietos. Entonces, por el motivo del sonido no pudieron salir. Pero él sabe que los niños lo están viendo, que lo apoyan, que le echan muchas borras. Y les encanta como canta el papá. Y se lo dijimos, que cante, que le eche ganas y que haga lo que mejor sabe hacer, que es cantar. Porque él sabe que lo hace muy, muy bien. Oye, Emily, ahora que estás conectada y que estoy con Roberto, mira, yo quiero regalarles una sorpresa a los dos. Quiero que abras esta sorpresa. Va una para ti, Emily, y otra para Roberto. Roberto, cuenta la leyenda que cuando dos personas están destinadas a conocerse, están atadas con un hilo rojo, invisible. Y este hilo nunca desaparece a pesar del tiempo y la distancia. Este hilo rojo puede enredarse, pero jamás Emily y Roberto se va a romper. Creo que esto es para ustedes dos, de parte de la producción de Todos Quieren Fama. Conocemos tu historia y te admiramos muchísimo. Y esperemos que esta relación dure toda la vida, como el hilo rojo. Muchas gracias. Con mucho cariño. Quédate mucho, mi amor, échale muchas ganas, te amo. Yo también te amo mucho, mi amor. Te amo con toda mi alma. Gracias, Emily, por llamarnos. Bye. ¡Y vota! ¡Gracias! 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 Gracias.